En el marco de la celebración de la reforma policial a celebrarse en Honduras la próxima semana, atletas de la Academia Nacional de Policía se preparan física y técnicamente para representar a Honduras en la competencia Interacademias a realizarse del 5 al 8 de diciembre. Los cadetes competirán en diversas disciplinas como ser, atletismo, rampla de obstáculos, básquetbol, voleibol, fútbol, natación y disparo. Y que demos todo lo mejor de nosotros para poder ganar y pensar en el primer lugar nada más. Cabe destacar que los futuros oficiales han obtenido los primeros lugares en varias competencias realizadas en países de Centroamérica, por lo que en esta ocasión esperan ganar en las diferentes áreas de esta competencia. Para Breves Policiales, 7 días en acción. Gracias. 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 Gracias.